El cantante y actor Jorge El Coque Muñiz es una de las figuras más queridas del espectáculo por su carisma y prolífica trayectoria musical, donde destaca su inigualable canción, La otra parte de ti, y sus participaciones en programas cómico-musicales. Sin embargo, ha sido un tanto inestable en las televisoras de las que ha sido parte, pues luego de estar en Televisa, se pasó a TV Azteca a Pásale, yo invito, pero lo retiraron después de tres meses debido a la baja audiencia del programa. A pesar de ello, la televisora decidió darle una segunda oportunidad por lo que ahora Coque estará al frente del proyecto con la gente que me gusta, el mismo actor informó en su cuenta de Twitter que se encuentra haciendo las primeras grabaciones. Gracias arroba TV Azteca por esta nueva oportunidad para este proyecto, vamos con la gente que me gusta, mañana primera grabación. www.pik.twitter.com.m4i43iHCZ5 Jorge Muñiz g.arroba Coque Muñiz December 5, 2018 Sin embargo, Coque Muñiz hizo algo que no dejó un muy buen sabor de boca a sus fans, pues a pesar de estar comenzando un proyecto en TV Azteca, publicó en la misma red social la fotografía de una amena reunión que tuvo con actores de Televisa, y utilizó el nombre del programa que dirigirá para referirse a sus amigos de la competencia, ¡qué felicidad, ver a los amigos otra vez, qué gran momento de la vida! Ellos son la gente que me gusta, sí. www.pik.twitter.com.mkmv.tcv.w4we.jorgemuñiz g.arroba Coque Muñiz December 6, 2018 Aunque recibió muchos halagos de quienes se sorprendieron al ver A tantos talentosos actores juntos, no faltó quien le asegurara que debió quedarse con ellos en Televisa, a su madre. ¿Es pastelería? Digo, puro bizcocho jiji que a gusto ver al Uribe y saber que está bien. Saludos, seis, hay Coque la regaste con irte a TV Azteca, sí. Coque Muñiz ha declarado en ocasiones anteriores que prefiere arriesgarse a quedarse en un lugar cuando, no hay proyectos, razón por la cual no duda en estar entre Televisa y TV Azteca, lugares donde ha conseguido buenas amistades. Con información de TV Notas, La Verdad y Wikipedia anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments